Con el lema, la inclusión construyamosla en una realidad, se realizó en el Club Regatas Corrientes la fiesta de la educación física especial que en este año 2016 contó con la organización del Instituto de Atención a la Diversidad, IAD. Compromiso, dedicación esmero, se vislumbraron en cada uno de los esquemas protagonizados por alumnos de los distintos colegios públicos y privados, además de instituciones comprometidas en la educación especial de Corrientes y la región. Todos los años nos sorprenden gratamente con los cuadros coreográficos, artísticos y de destreza física que demandan un tiempo especial de preparación, y así lo reflejan estas imágenes. Gracias por el compromiso y la satisfacción de generar una jornada significativa en la vida de niños, jóvenes y personas adultas con diversidades funcionales, señalaron los organizadores del evento. Agradecemos la invitación.